Muy buenas tardes, este es un corte informativo, diputados federales del Partido Revolucionario Institucional y el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, atentan contra el derecho humano a la seguridad jurídica al promover el aborto en embarazos por violación como marca la norma oficial mexicana 44, afirmó la legisladora del Partido Encuentro Social Norma Edith Martínez. La diputada federal argumentó que dicha norma está llena de errores y además también de ilegalidades. A su juicio, una de las más graves es que el sector salud se convierte en ministerio público al aplicar la interrupción del embarazo, sin una investigación que compruebe la violación y sin la obligación de denunciar al agresor. El nuevo modelo educativo en México que entrará en vigor para el ciclo 2018-2019 permitirá a los estados del país decidir el 20% de los contenidos, así lo informa el Secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayón López. El funcionario estatal explicó que se implementarán programas piloto en diversas regiones del país para evaluar los nuevos planes educativos, libros de texto y capacitación de docentes. Ayón López admitió que los resultados del nuevo modelo educativo se notaron en dos generaciones, se van a notar en dos generaciones, y llamó a los docentes a no resistirse a los cambios. El Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017, anunciado por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en enero pasado, a fin de hacer frente al alza en el precio de los combustibles, contará con cinco modalidades. Estoy de acuerdo con los lineamientos de gestión del fondo publicados el sábado en el periódico oficial del Estado de Jalisco, los cuales se encuentran vigentes a partir de este domingo. La iniciativa decretada por el mandatario prevé que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social opere y ejecute los programas ligados a cuatro modalidades. Otorgamiento de bienevales para estudiantes, unidades de transporte escolar, calentadores solares y focos ahorradores. Mientras que a la Secretaría de Educación le correspondería operar los comedores en escuelas de tiempo completo, el fondo se conformaría con recursos de aportación por el Ejecutivo Estatal y ayuntamientos bajo un esquema de coinversión mediante la firma de un convenio. En una hora, más información.